Todos muchachones están buscando tener el cabello largo, pero una vez que lo consiguen, no saben cómo peinarlo. Por eso, hoy te voy a dar algunos consejos que te van a servir para cuando ya tengas tu cabello largo, lo puedas peinar. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión algo que muy pocas veces lo hemos tocado este tema, yo creo, el cómo peinar el cabello largo. Pero sí, hemos hablado de diferentes peinados, estilos, cortes, demás cosas que podemos estar llevando con el cabello largo que se vienen más videos sobre eso en este diciembre que ustedes me han pedido, pero creo que hablar específicamente de algunos consejos que yo les brinde a ustedes para que puedan peinar su cabello largo mucho mejor, porque créanme, yo cuando tuve el cabello largo había cosas que no sabía cómo hacerlas y cosas que fui aprendiendo que se me fueron dificultando en su momento, después aprendí cómo hacerlas y también cosas que nadie me había dicho al momento de tener el cabello largo qué productos tenía que utilizar, que no podían ser los mismos productos que estaba utilizando cuando tenía el cabello corto así que quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cuáles son todos los consejos que tengo para darte para que puedas peinar tu cabello cuando ya lo tengas largo. Y no olvides muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram, que es donde estoy en constante contacto contigo donde te estoy compartiendo más consejos, más contenido para que tengas el mejor cabello largo posible y también no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón que es esta gran comunidad de muchachones que nos estamos uniendo todos para dejarnos crecer el cabello donde todas las veces que tú estés utilizando el hashtag reto muchachón nos compartas su experiencia, cuántos meses llevas, cómo se te ha ido haciendo este proceso o qué se te ha complicado durante todo el proceso de tener el cabello largo. Así que ya sabes, sígueme en Instagram y utiliza el hashtag reto muchachón. El primer consejo yo creo que es uno de los más importantes de todos al momento de tener nuestro cabello largo y que lo queremos peinar es tener un cabello sano. Si durante tu proceso de crecimiento no cuidaste tu cabello y lo dejaste crecer a la brava muy probablemente una vez que lo tengas largo te será muy difícil de peinar. Por eso es muy importante que te suscribas a mi canal, me sigas en Instagram y sigas todos los consejos que te estoy dando paso a paso. Porque una vez que tengas el cabello largo vas a tener una maraña sin orden y difícil de controlar si no lo haces. Y de nada te va a servir que tengas el cabello largo sin poder darle el estilo o el peinado que tú le quieres dar que siempre has soñado cuando tengas el cabello largo. Consejo número 2 y es el producto que vas a utilizar para peinarlo importa mucho. No todos los productos para peinar van a peinar tu cabello largo. En el mercado existen millones de ceras, gel, espumas para peinar y demás productos que prometen darte una muy buena fijación. Moldear tu cabello de la forma que lo quieres llevar peinado y que tu peinado te durará por todo el día. ¿Pero qué crees? Todo eso que prometen sirve solamente para los hombres que tienen el cabello corto y que quieren llevar un peinado o un estilo de cabello corto. O para esos peinados tradicionales cortos o esos peinados que están de moda, que llevan cierto volumen, que llevan ciertas cosas. Solamente para ese tipo de peinados o cabellos sirven esos productos que prometen alta fijación, largas horas de duración y demás cosas. Para nosotros los hombres que llevamos el cabello largo y que queremos peinarlo no sirven estos productos y no funcionan de la misma forma para nosotros y nuestro tipo de cabello largo. Y digo llevamos, aunque no lo tengo largo, porque en su momento yo tuve mi cabello largo y me enfrenté a varios de estos problemas. Si un producto para peinar tiene demasiada fijación, será muy difícil que tu cabello lleve movimiento. Y si un producto es demasiado seco, será prácticamente imposible esparcirlo sobre todo tu cabello. Si es un producto demasiado líquido, dará la apariencia de que tu cabello está siempre húmedo. Y así podría seguir dándote lista de productos y los efectos que va a tener en tu cabello cuando lo tengas largo. Pero mejor te voy a dar mi recomendación de los productos que tienes que estar utilizando. Busca productos que tengan una consistencia cremosa, pero que tengan fijación. A esto me refiero que no solamente las cremas para peinar. Las cremas para peinar sí tienen una consistencia cremosa, pero muchas de ellas no tienen fijación. Pero hay productos para peinar que están en consistencia cremosa, pero que sí tienen cierto nivel de fijación. Que sea un producto que prácticamente al esparcirlo en las palmas de tus manos, desaparece. Pero que al momento de llevarlo, el producto a tu cabello aún se sienta. Que no sea de estos productos que debes de calentar demasiado frotándolo en las palmas de tu mano para poder peinarte. Ya que estos productos darán una apariencia acartonada en tu cabello largo. Si no encuentras un producto con las características que te acabo de dar, aquí te va mi tip extra. Que yo lo llegué a utilizar en varias ocasiones al principio cuando iba descubriendo todo este proceso. Toma un poco de tu producto para peinar y aplica unas cuantas gotas de aceite para cabello. Y brota sobre las palmas de tus manos hasta que ambos se incorporen. Y luego peina tu cabello de la forma o estilo que tú quieras. Esto ayudará a que el producto para peinar se diluya mejor y dé una apariencia mucho más natural en tu cabello. Pero dándole algo de fijación y estilo a tu peinado. Dale like a este video si quieres un video de peinados para cabello largo, cabello medio, cabello chino, ondulado, crespo rizado. Así que dale like a este video si quieres ese video sobre peinados para todo tipo de cabello. Mi tip número 3 es que apliques un aceite para cabello cuando aún tengas tu cabello húmedo. Ya te dije que apliques aceite para cabello en la cera para peinar, para moldear y darle un estilo a tu cabello y a tu peinado. Pero si lo que tú quieres es llevar tu cabello libre, suelto y con todo el movimiento del mundo. Aplica un poco de aceite para cabello sobre tu cabello cuando aún se encuentra húmedo. Dale el estilo, moldéalo y peinalo como tú quieras. El hacer esto de esta forma te ayudará a que cuando tu cabello se seque, tenga un peinado y un estilo y no se vea todo un montón de cabello ahí revuelto. Para que no se vaya a ver todo esponjado, todo elmarañado o todo enredado. Incluso esto lo puedes hacer desde que está tu cabello en proceso de crecimiento. Por ejemplo, esto es lo que yo hago todos los días, que quiero traer mi cabello un poco más libre, que no quiero peinarlo, que no quiero utilizar algún producto, que quiero que esté un poco más saludable, desintoxicación si lo queremos ver así, que mi cabello quiero que esté un poco más libre. Por ejemplo, en estos momentos no tengo ningún producto para peinar más allá de solamente aceite para cabello que me aplique al momento de salir. Y mira, tiene todo el movimiento, toda la libertad, pero aún así se ve peinado y puedo moldearlo, puedo cambiarle, y puedo darle yo el estilo que quiero natural y se sigue yendo muy bien. Así que ya sabes, puedes empezar a hacer este truco, este consejo que te estoy brindando desde ahorita, porque no es necesario tenerlo tan largo. Cuarto consejo es utilizar tus dedos, tus manos para peinar tu cabello. Sí, claro, vas a necesitar un cepillo para desenredar tu cabello, pero solamente para eso. Pero al momento de peinarlo, utiliza tus manos, tus dedos. Eso te dará un estilo mucho más natural y vas a ver que tu peinado se va a ver mucho mejor. Porque el cabello largo se ve muy bien con un estilo muy natural. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado, te hayan servido. Y ahora sí, ya sabes todos los tips, todos los trucos, todos los consejos que yo fui aprendiendo en mi proceso de dejarme crecer el cabello y el momento que ya lo tenía largo, todos estos consejos fueron cosas que nadie me lo dijo, pero que en base a mi experiencia fue que yo me fui dando cuenta de cómo utilizarlos, cómo aplicarlos y cómo se iba viendo mucho mejor mi cabello. Ya los conoces y ya puedes aplicarlos en tu cabello, en tu peinado, en tu estilo y en el tipo de cabello que tú tengas en todos funciona de la misma manera. Solamente adáptalos, aplícalos a tu tipo de cabello y cuéntame en los comentarios cómo te va. O incluso puedes seguirme a mi en Instagram y ahí en los comentarios contarme o mandarme un DM y me cuentes cómo vas con tu proceso de crecimiento, si te sirvieron estos consejos, cómo los aplicaste a tu tipo de cabello. Y no olvides seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en Instagram, etiquetarme a mi en tus fotografías, en tus historias, para yo poder verlas y después reaccionar en un próximo video de Reaccionando al Reto Muchachón. Así que ya sabes, sígueme en Instagram, utiliza el hashtag Reto Muchachón y cuéntame cómo va con tu experiencia de tener el cabello largo y si te funcionan todos estos consejos que te acabo de dar. No olvides muchachón, suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy preparando. Si eres alguien que se está dejando crecer el cabello, si eres alguien que quiere tener el cabello largo, suscríbete a este canal. Y si quieres tener más estilo, vestir mejor, verte más guapo también y saber qué tipo de peinados, cómo vestir, cómo combinar tu ropa, también suscríbete porque aquí hay muchísimo contenido que te voy a estar trayendo y este mes de diciembre se viene cargado de videos. No olvides también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos y solamente deslizas la notificación en el momento que te llegue a tu celular. Recuerda like a este video para yo saber que te gustan los consejos y los trucos que yo te estoy brindando para que tengas tu cabello largo y lo tengas de la mejor forma posible, en este caso, cómo peinar tu cabello aún mucho mejor. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.